El policía ha retirado el 1 de septiembre de este año, su asesino falleció, Roberto Pereira. Pero buscaban al segundo sospechoso de ese crimen y de ese robo, además. Sofía, tenemos los datos que llegaban en la jornada de hoy. Claro, finalmente fue detenido después de una investigación que se llevó adelante, en donde los dispositivos móviles fueron cruciales y además de las cámaras de seguridad. A través de los dispositivos móviles se pudo detectar la ubicación de este hombre de 30 años que ustedes ven en imágenes. Se llama Jonathan Leandro Larraín, tiene 30 años y la captura fue esta mañana en una casa del barrio Chacras de Ortega, en Maipú, donde finalmente los investigadores determinaron que se encontraba en ese lugar gracias a lo que les decía la tecnología, los dispositivos móviles que lo ubicaron en este lugar. También las cámaras de seguridad habían detectado su rostro. Pero recordemos que se lo va a investigar y se lo va a imputar acerca de este caso relacionado por el robo. Él se escapó de la escena cuando su compañero fue quien termina asesinando al policía retirado y termina él también falleciendo en el lugar a causa de un disparo que recibe de la propia víctima, Héctor Peláez. Sofía, decías que las cámaras fueron determinantes y qué más, qué otros elementos, el secuestro de un celular. Claro, lo que decíamos es que a través de estos dispositivos se pudieron dar lugar acerca de los movimientos de esta persona y a través de un trabajo de investigación se pudo lograr con su captura. Esto es cuando la evidencia digital permite avanzar mucho en la investigación como fue en este caso. Por lo tanto, ahora la Fiscalía de Homicidios va a ser la que lo termine imputando por el robo de esta casa en donde ingresaron, recordemos, encapuchados. Habían niños, los niños se escondieron para evitar que fueran justamente lastimados por estas personas que venían armadas. Héctor Peláez se estaba bañando, salió en defensa también de su familia y fue allí cuando intercambió disparos con uno de los delincuentes que lamentablemente termina perdiendo la vida como así también el otro delincuente. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Sofía.